El consorcio Colombia Mayor autorizó al municipio de Ocaña para que a partir de este martes 8 de julio y hasta el 28 de este mismo mes desarrolle una nueva jornada de pagos a los beneficiarios del programa Adulto Mayor. La jornada comienza en el corregimiento de la ermita a partir de las 9 de la mañana. El mismo martes 8 de julio estaremos pagando en el Salón Comunal de Belén a partir de las 2 y media de la tarde. Estaremos pagándole a los abuelos con la empresa Conerret el día miércoles 9 de julio en el Polideportivo de Cristo Rey. El día jueves 10 de julio estaremos cancelándole a los abuelos el sector de Cuesta Blanca a partir de las 9 de la mañana y el día viernes 11 de julio estaremos pagando en la Escuela del Bambo para así comenzar esta semana de pagos activa para aquellos adultos mayores que hacen parte del programa nacional y que cobran 120 mil pesos cada dos meses. Es importante que el adulto mayor presente la cédula original y su fotocopia ampliada. Además se les pide que vayan acompañados de un familiar o líder comunal, entre otras recomendaciones de seguridad. Como tomarse la droga de control antes de ir a la jornada de pagos, ir bien desayunados antes de la jornada de pagos, no atender a personas extrañas antes y después de la jornada de pagos para así evitar inconvenientes y que el adulto mayor haga un cobro oportuno y efectivo. La jornada de pagos se hará en los lugares que faciliten la llegada y salida de los adultos beneficiarios del programa.